Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Adela Micha se disculpa tras polémico comentario sobre la hospitalización de Silvia Pinal. Este 23 de diciembre se dio a conocer que Silvia Pinal fue hospitalizada y diagnosticada con COVID-19. El hecho se hizo viral rápidamente y la conductora Adela Micha desató polémica por un comentario sobre la salud de la actriz. Y es que la periodista aseguró que a Silvia Pinal le faltaba poco tiempo de vida, por lo que luego de recibir centenares de críticas por su falta de tacto y por haberse adelantado a un fatal hecho, la periodista ya ofreció una disculpa pública a través de su cuenta de Twitter. En este sentido, la periodista expresó, Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto. Concluyó su mensaje, cabe mencionar que la controversia inició cuando Adela Micha no se dio cuenta que ya estaba al aire cuando le dieron la noticia sobre el delicado estado de salud de Silvia Pinal, por lo que con micrófono abierto aseguró que Silvia Pinal pronto perdería la vida. En su mensaje, la periodista aclaró que no quiso lastimar la sensibilidad de las personas allegadas a Silvia Pinal y expresó sus intenciones para que la conductora reestablezca pronto su salud. Adela Micha señaló que ella solamente pidió que se utilizara una entrevista que Silvia Pinal le dio para ilustrar la llamada que le concedió Alejandra Guzmán para hablar de la salud de su madre, mas no pretendía hacer falta de tacto y anticipar su muerte. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!